¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Arriba! ¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Como Madagascar! ¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Apollo! ¡Apollo! ¡Meña! ¡Seguridad en line! ¡Seguridad en line! ¡Seguridad con Karim! ¡Comenamos de nuevo! ¡Seguridad! 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 ¡Adiós! ¡Plano, plano, plano, plano! ¡Vamos! 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 ¡Ataca! ¡Acompaña! ¡Abre, abre! ¡Abre! 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 ¡Fronte, fronte! ¡Dale, Siva! ¡Oh! ¡Viva! 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 ¡Afántalo! ¡Nospeciante! ¡Atácalo! ¡Lo ve! ¡Fuerza! ¡Fuerza. ¡Arriba! ¡Ahí está! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Reposiciónate Esteban Toto! ¡Toto! ¡Toto! ¡Vos ahí! ¡Vos ahí! ¡Ahí! 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 ¡Dale tanto! ¡Sí! ¡Voy a el torcer pepado! José Molina ¡Mueve la rampa! ¡Vamos dos! ¡Vamos dos! ¡Vamos, Choco! ¡Dale! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Felicción, José! ¡Te va! ¡Dale! ¡Vale! ¡Dale! 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 ¡Ahora espera! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Dale, jueces ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Arriba! ¡Arriba por detrás! ¡No por detrás, calín! ¡Vamos, vamos! ¡Llega, peña, llegan! ¡Ale todos! ¡Sigue en Seda! ¡10-0! ¡Aleluya, tranquilos! ¡Vale, dale, dale! ¡Póngase ya! ¡Karim! ¡Póngase! ¡Dale, dale! ¡Está jugando ya! ¡Dale, dale! ¡Póngase! ¡Dale, Feña! ¡Vamos, Héctor de Vaz! ¡Dale, dale, dale! ¡Estamos destinados con esto! ¡Bien! ¡Bien, Nelo! ¡A buscar un bolso! ¡A buscar un bolso! ¡A buscar un bolso! ¡A buscar un bolso! ¡Bien, Nelo! ¡Bien! ¡Está en pelado! ¡Karim! 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 ¡Ven acá con Peña! ¡Ven acá con Peña! ¡Koto! ¡Allá! ¡Allá! ¡Koto! ¡Kose! ¡Voy acá! ¡Mu dentro! ¡Karim! ¡Voy acá! ¡Ale, Tocco! ¡Ale, Tocco! ¡Vamos! Pues el Belloni por Drop... Bata el gol. ¡Calo! ¡Calo llamaste! ¡Dale Jose! ¡Calo! ¡Calo! ¡Tacalo! ¡Toto ataca! ¡Ven A!" Copeña! ¡Juego no es allí! Dale! ¡Ataque, ataca! ¡Arriba, con el gordo! ¡Ataque, ataca, 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 ataca! ¡Dale, Karim! ¡Dale, Jorge, metete! ¡Adelante! ¡Dale! ¡Bien, güeyón! ¡Buena defensa! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, dale, vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡ ¡Vamos, Verde! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Nacho! ¡Defray! ¡Poto de centro! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Álvaro! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Allá tres, Toto! ¡Allá, Nacho, en medio! ¡Toto con Álvaro! ¡Con Álvaro! ¡Con Álvaro! ¡Nacho, tú en medio! ¡Vamos, José, Salda! ¡Padre, Martín! ¡Pierre más allá, dale! ¡Pero, Álvaro! ¡Bien! ¡Puta madre! ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¡Dale, Rulo! ¡Dale, dale, dale! ¡Abre, izquierda! ¡Ven! ¡Desplaza! ¡Desplaza! ¡Dale, huevo! ¡Escado! ¡Mira atrás! 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 ¡Ataca! ¡Ya fue! ¡Álvaro! ¡Supunto! ¡No sale Tagrior! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Tacho! ¡Ale! ¡Melota! 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 ¡Fuego! ¡Mato, Martín! ¡Mato! ¡Mato, Martín! ¡Mato! ¡Álvaro, posición! ¡El solo! ¡Mito arriba! ¡Mito arriba! ¡Metelo arriba! ¡Metelo arriba! ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Bien, dale! ¡Dale, Toto! ¡Jose, dale! ¡Dale, güey, es lo último! ¡Tácalas! ¡Toto! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos! ¡Nacho, María! ¡Apoye, Nacho! ¡Llega! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Ya vamos, Verde!